A todo el mundo, ¿qué está pasando con Jay Fonseca? Sí, cierto, estamos aquí. Señoras y señores, mire, voy a empezar por el principio. Se hizo una encuesta de unas cosas de estas de internet, de YouTube y todo, donde, si me puedes poner la gráfica, el programa de Jorge Pavón, el Molusco, que son Molusco TV, eso es de digital, pues mire, salió en primer lugar. Después salió Jay Fonseca, después salió Chente y Drash, luego salió La Burbu, y luego sale este, ¿qué dice ahí? El Playmaker. Eso es de deportes y demás. Exactamente. Entonces, todo eso ahí, digo, ahí lo último dice Marea, ¿qué? ¿Qué? Ecologista. Eso no cuenta, porque eso sacó 0.3. Pero Molusco salió arriba con 37.6, Jay con 34, que está muy bien. Esto es en las redes sociales, señores. ¿Qué pasa? Que Molusco invitó a Jay Fonseca, invitó a este muchacho, a Vicente y Drash. A Chente y Drash. Entonces, a The Playmaker, que es Héctor José, pero no invitó a La Burbu. Oh, no, 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 mira, déjame ver ese, ese, miren, miren eso, eso fue. Yo digo, ¿por qué no habrá, no habrá invitado a, a, a La Burbu? Porque La Burbu está en esa, en ese chart que presentamos aquí. Mire, el primero es Molusco, después está Jay, después está Chente y después está La Burbu. O sea que, y ahí dice, en el, en el, en el post anterior, dice los, los, los mejores cuatro podcasts. Y en realidad, eh, Playmaker no es el cuarto, es el quinto. Dice los top four. Exacto. Señores, eh, eh, digo, esto no es de lo que voy a hablar, ¿verdad? Pero, pero, este, parece que hay morriña todavía entre Molusco y Angelis Burgo, eh, La Burbu, porque debió estar allí. Pero, señores, miren, dentro, dentro de ese, de esa conversación que tuvieron ellos, eh, por Molusco TV, porque Molusco los invitó, miren lo que Jay Fonseca, eh, ha dicho. Y, pues, verdaderamente, ¿verdad? Pues, este, uno se siente, se siente bien, pero eso puede tener unas repercusiones. Vamos, vamos a ver, básicamente, lo que dijo Jay Fonseca. Adelante. Empieza, falla más seguido, por para que, falla. Yo fallo bastante, carajo, fallo bastante. Pues, falla más. Mira, y lo que planteaba es que el chamaco escribe, o sea, tirando a la Molusco, como que... Páralo ahí, páralo ahí, señores, para que entiendan. Bueno, están, están hablando de los influencers, que ellos son influencers y todo, y están hablando de la prensa escrita, de la prensa televisiva, de la prensa radial. Están hablando en sí de todo, de todo, de todo. Vamos a seguirlo. Mira, y lo que planteaba es que el chamaco escribe, o sea, tirando a la Molusco, como que, ah, en las clases de periodismo. Y, por si acaso, yo creo que todos estemos equivocados. La figura más influencer de Puerto Rico, nos gusta el discurso, es como Santa Rosa. Esa es la verdad, y no lo va, y yo sé que van a usar este clip ahora mismo, y qué sé yo, para todo eso. Pero, en mi opinión, la gente que tiene pánico a salir en el programa de la Coma, y eso es influencer. Entendamos eso, que es influencing, que es influir en la opinión pública. Cuidado, o sea, planteo esto para que estemos conscientes de que aún los medios tradicionales tienen esa pepa. Y hasta Molusco, cuando salió que estaba, by the way, este, es verdad esa información de Valerinto. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, óigame bien. No lo digo yo, lo dice Jay Fonseca, y vamos a repetirlo ahí un momentito, rapidito, para darle un poquito para adelante, para que ustedes vean qué es lo que él dijo. Déjame verlo. En mi opinión, la gente que tiene pánico a salir en el programa de la Coma, y eso es influencer. Mira, eso no es, quito un poquitito más. ¿Tú estás despierto o dormido? Mira, el principio, el principio, yo sé que me tienen pánico a mí, es el principio. Falla más seguido, pues falla, 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 falla bastante, pues falla más. Mira, y lo que planteo es que el chamaco escribe, o sea, tirando a la Molusco, como que ah, en las clases de periodismo, y por si acaso, yo creo que todos estemos equivocados. La figura más influencer de Puerto Rico, nos gusta el discurso, es Cobo Santa Rosa. O sea, esa es la verdad, y yo sé que van a usar este clip ahora mismo, y qué sé yo, para todo eso, pero en mi opinión, la gente que tiene pánico a salir en el programa de la Coma, y eso es influencer. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, dicho por Jay Fonseca.